Me juraste puro amor, cayendo poco a poco en tu prisión Me engañaste con la más mala intención Tratando que por ti me moriría Que bandida Ay amor, ahora vienes pidiendo perdón Lo siento ya te saqué de mi techo Es muy tarde, para que vuelvas de rodillas y con la misma canción No quiero probar tus labios, ya los saqué de mi mente Tus labios envenenados, labios impuros que mienten Es que matan al besar, ya no te quiero Llévate todos tus besos, ya no los deseo No quiero probar tus labios, ya los saqué de mi mente Tus labios envenenados, labios impuros que mienten Es que matan al besar, ya no los quiero Llévate todos tus besos, ya no los deseo Quiero que te vayas y que no vuelvas más Solo que jugaste conmigo, dime la verdad Por eso vente, 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 todo lo tuyo es verdad Mami, ahora te toca vivir la bienita Direccionando, implorándome que te dé mi amor Pero cuando te fuiste no pensaste en mi corazón Solamente te deseo para ti yo me voy Y sigue tu camino directo al sol Y sigue tu camino Que ya yo no te quiero No quiero probar tus labios, ya los saqué de mi mente Tus labios envenenados, labios impuros que mienten Es que matan al besar, ya no te quiero Llévate todos tus besos, ya no los deseo No quiero probar tus labios, ya los saqué de mi mente Tus labios envenenados, labios impuros que mienten Es que matan al besar, ya no los quiero Llévate todos tus besos, ya no los deseo Llévate tu amor, cayendo poco a poco en tu prisión Me engañaste con la más mala intención Pensando que por ti me moriría Qué bandida Ay amor Ahora vienes pidiendo perdón Lo siento te arranqué ya de mi pecho Ya es muy tarde Para que vengas de rodillas y con la misma canción No quiero probar tus labios, ya los saqué de mi mente Tus labios envenenados, labios impuros que mienten Es que matan al besar, ya no te quiero Llévate todos tus besos, ya no los deseo No quiero probar tus labios, ya no los deseo Labios envenenados, labios impuros que mienten Es que matan al besar, ya no los quiero Llévate todos tus labios, ya no los deseo Baby, bye, 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 bye Hey, yo, hey, sencillamente Baby rock, el agra The Last 퍼eming boy Solitario Hey, de Cuba para el mundo ¿Sabes cómo esto es diferente?